El Estado de Bienestar se vende como la cara amable del Estado. Digamos que los Estados, aparte de hacer sus funciones de extraer rentas, gobernar la población, etc., necesitan un tipo de corte de legitimación. Esa legitimación se da de dos vías, una a través de aparatos de legitimación, iglesias, universidades, etc., y después se da a través de una especie de obra social. Eso lo hicieron siempre todas las religiones, todos los grupos políticos, incluso grupos terroristas así, siempre tienen un tipo de labor legitimadora. Ustedes miran, por ejemplo, muchas guerrillas o grupos que hay por el mundo y ven que todos tienen algún tipo de asistencia social. Ven que muchas religiones o así tienen un grupo de asistencia social. El Estado también, cuando hablo de Estado también hablo en el sentido que decía también la persona. Las personas que gobiernan, para fortificar su gobierno, necesitan de dar una cara amable, de decir que no solo son palos, que no solo son represiones, sino que también hacemos algo por el pueblo. De hecho, ustedes se van a discutir cuando discuten con sus amigos en los bares, o cuando discutimos en sede académica con los alumnos, o discutimos en corros o cosas como el estilo, o cuando lo primero que les sueltan, como les sueltan siempre, siempre sistemáticamente, si hacemos ustedes, ¿quién va a pagar las pensiones? ¿Y quién atendería a los viejos? ¿Quién atendería a los enfermos? ¿Quién atendería a los discapacitados? Es siempre, sistemáticamente, recurren a eso. Nadie, es raro que en un debate me digan, aunque la defensa teóricamente sea mejor argumento, es de quién los defendería. No es lo primero que se ocurra a las personas. ¿Quién nos defendería de un ataque tal? ¿Quién nos defendería de los franceses? Sí, no es lo primero de los portugueses. No es lo primero que se ocurre a la gente. La gente dice, ¡sas! Lo primero que salta es esto sistemáticamente. Entonces, quise hacer algún tipo de reflexión sobre esto. ¿Por qué se hace el estado de bienestar? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y cuál puede ser su futuro? Yo, mi misión del estado de bienestar es la de una de esas cosas que hace el estado, que siempre tienen como una imagen bonita y siempre acostumbran a ser las peores, porque son las que, digamos, más daño potencialmente pueden hacer a los habitantes de la sociedad, aunque parezca aparentemente lo contrario. La cara bonita del estado son las pensiones, pues es la educación y es la sanidad, históricamente es así, pero algunas de ellas, en especial las pensiones y la educación, bajo esa cara bonita, creo que esconden un daño potencial enorme a la sociedad, a la sanidad, de otra forma. ¿Quién crea los estados de bienestar? Los estados de bienestar los crea, básicamente, algún país nórdico, Suecia, la socialdemocracia sueca. La gente piensa y identifica también, por la falacia que te daba Dani por la mañana, de post hoc, ego, plotter hoc, de que el estado de bienestar lleva riqueza. Viene a qué país es más rico, si gracias al estado de bienestar, que educan a su población, no tienen cuidado, no. Es riqueza lleva estado de bienestar y después a una relativa decadencia. Es decir, normalmente, para tener estado de bienestar hay que ser rico. Y Suecia, en los años 30, era un país muy, muy rico. Era uno de los países más ricos del mundo, era un país que mantuvo unas políticas de libre mercado durante mucho tiempo, un país que no se metió en la Primera Guerra Mundial, de hecho era una especie de país refugio, no se metió tampoco en la Segunda Guerra Mundial, fue un país que no sufrió destrucción a gran escala, que tuvo durante mucho tiempo una moneda sana. Pero también no eran populistas, aduso, pero bueno, fue gobernada mucho tiempo por Partido Socialdemócrata. Yo recomiendo siempre un libro de respeto que se llama Los Nuevos Totalitarios, de Roland Humphurt, que habla de la experiencia sueca hasta los años 70, explicando más o menos esa dinámica. Entonces crea un conjunto de instituciones, algunas de ellas también inventadas, que constituyen el estado de bienestar. Después, en la Primera Guerra Mundial, Chu-Chill, Chu-Chill. El estado de bienestar británico, en el llamado informe de Beberich, porque Chu-Chill también pasa por ser asociados de las grandes lumbres neoliberales, no sé si sería un héroe de guerra o no, Beberich era su ministro y le dio su observación en el informe, que constituía básicamente en crear una sanidad nacional, en la que no existía, y profundizando en sistemas de pensiones, de reparto, que después últimamente cambiaron, y en sistemas de educación también nacional, comprensivos, instituciones de educación nacional. Entonces, crean un sistema de prestaciones sociales, que al principio, como veíamos antes, hay esa fiesta, también esa fiesta socialista, que al principio, como hay fondos y recursos, se puede financiar, pero la gente lo recibe con alegría. Las primeras pensiones disfrutan de unas ventajas comparativas enormes. ¿En qué sentido? En el estado de bienestar, son poblaciones, en su mayor parte, de jóvenes, con relativamente mucha gente trabajando, y con pocos ancianos en su población. Por lo tanto, pocos receptores de pensiones y pocos receptores de sanidad. Como saben ustedes, el costo sanitario básico lo lleva la gente mayor, como es normal. Cuanto más mayor es la población, más se gasta. Entonces, las franjas de vida eran relativamente bajas, había relativamente pocos ancianos, y había mucha gente trabajando. Entonces, eran sistemas perfectamente sostenibles, eran sistemas perfectamente pensados para hacer sistemas de reparto, que la gente trabajando le paga a los viejos. Los sistemas de pensiones, por ejemplo, fueron en su momento una mina. Cuando Bismarck nos inventa en el siglo XIX, imaginen ustedes, cuarenta, varios decenas de millones de trabajadores a trabajar y a cotizar, y 50 o 60 mil pensionistas. Porque Bismarck ha puesto la jubilación a los setenta años, contra las franjas de vida de manera de 45, después la rebajó a 65. Pero la idea no es esa, millones de pagar, ¿poco se cobra eso o qué es? Impuesto. Porque, como saben ustedes, no se ahorra nada, ni se encuentra nada. Es un impuesto contra algún tipo de reclama, de reclama futuro o de reclamación futura, de que vas a cobrar algo. Lo mismo pasaba con la sanidad. También mucha gente a pagar, también dice, si paguen ustedes estos impuestos, tendrán una sanidad en el futuro, también esperando que la esperanza de vida fuera la misma. Esto después, demográficamente, cambió, y cambia tanto el sistema de pensiones como el sistema sanitario. Pero la idea es esta. Es un sistema de seguridad social que crea una serie de cosas. A todo el mundo le parece muy bien, le gusta mucho. Yo lo veo, repito, como estas cosas bonitas, que después son muy dañinas. Es la apoteosis del Estado. Económicamente, hace un daño bastante grande. En principio, repito, no hace tanto. Pero en la medida que van cambiando las pirámides demográficas, y cada vez hay más personas a recibir la prestación, y cada vez o menos a pagar, se hace cada vez más gravoso. Es decir, hay que subir los impuestos. Y los impuestos incluyen el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no es nada distinto de un impuesto. Aquí en España, como en Estados Unidos, montaron un artificio contable, diciendo que hay un sistema de seguridad aparte del resto. Y no hay ningún sistema de seguridad social aparte del resto. Todo va para el mismo saco, y todo sale del mismo saco. No hay seguridad social aparte. En ese aspecto, no va a quebrar la seguridad social. Quebrará cuando quiera el conjunto del Estado, pero no quebrará separado y el resto. Entonces, crean un sistema... De su vida social, muy bonito, que va aguantando. Después, ¿cuál es el problema? Claro, que este problema se agrava. Mira que este problema... Pues van reduciéndose el número de jóvenes, van reduciéndose el número de personas a la manera de trabajar, y incrementando la cosa, el problema va a gastar. Y eso requiere necesariamente algún tipo de subida de impuestos, o algún tipo de inflación, o algún tipo de deuda. Y eso, ¿cuál es la consecuencia? En los países europeos tienen este tipo de sistema. Una especie de lastre económico. O sea, la problema europea es una economía, a pesar de todo lo que cae encima, aún tiene cierta capacidad de capitalización, y va a crecer, salvo ficciones, en algunos países como Irlanda, o algunos otros que crecen bien, o lo demás, estoy pensando en Francia, estoy pensando en Italia, estoy pensando en España, estoy pensando en Brasil, en Alemania... Se van viendo poco a poco lastrados por un conjunto enorme de gastos, por un conjunto enorme de gastos, siempre creciente en cosas, mientras que la productividad del país va creciendo a un ritmo, que aunque crezca cada vez es menor. Hay un autor que se llama Johnny Muhammad, que escribió un libro que se llama Europea Undone, el decaer europeo, explicando cómo las tasas de crecimiento de Europa, respecto a otras regiones del mundo, cada vez van más lentas. Y cómo la economía europea, aunque creciendo lentamente, ahora llevamos casi una década de estancamiento, creo que fue este año que se igualó el PIB de antes de la crisis. El PIB del 2007 creo que se igualó este año, se perdieron 8 o 9 años en el camino, pero los más países del mundo no perdieron. Bien, fueron creciendo. Muchos países del mundo cada vez se aproximan más, son más dinámicos, se crecen más. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, este lastre. Plantean los sistemas de protección social de otra forma, en vez de plantearlos de forma estatal, porque el debate aquí no es sistemas de prestación. Obviamente hay que cuidar a los enfermos, obviamente hay que cuidar a los ancianos, pero el problema es porque tiene que ser el Estado que lo haga. Es igual que cualquier otro bien y servicio. Obviamente todos queremos galletas, pero entonces decimos ¿por qué las galletas tienen que producir las del Estado? Pues, como bien decíamos por la mañana, el principio es el mismo. Si el mercado es el mejor suministrador de servicios, o el mejor suministrador de bienes, también será el mejor suministrador de servicios de atención. Y de previsión para el futuro. Y así tiene que ser. ese lastre lleva que, por ejemplo, las empresas se vean sometidas a impuestos que lastran su competitividad, se hacen menos atractivas. No pierden su atractivo por completo, porque, repito, Europa tiene otros atractivos aparte de esta estabilidad política, más o menos, pues una mano de obra muy cualificada, una seriedad a los tratos en el tiempo y en ciertos valores de ética de trabajo que no se van perdiendo. Entonces no decae de todo, pero sí que va decadiendo lentamente. Y eso es lo que puede pasar es como a tiros de la rana que deciden que la hierve y esta cosa así, ¿no? Que no se da cuenta. Entonces, ese problema que es lento, 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 y no es un declive, es una cosita así que va poco a poco estancando. Y lo que dice Muhammad, comparado con otras zonas, los países de contra de la Unión Europea están estancando, otros países del mundo están creciendo más. Europa está dejando de ser referente. Y el problema es que o cambias o este tipo de problemas no vas a poder solucionarlos. Pocas tipos de problemas, por ejemplo, te causan problemas de deuda pública. El problema de deuda pública no es en las generaciones futuras. El problema de deuda pública son las generaciones actuales. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque no se pueden consumir bienes futuros. Cuando estás financiando las pensiones, la sanidad, lo que sea, la estás financiando con dinero de hoy, no con dinero de mañana. Estás consumiendo el ahorro de los ahorradores de hoy, lo que tiene cada uno de ustedes en sus cuentas, gastándolo en bienes de protección social y ese ahorro que podría ser usado para comprar una máquina nueva o para hacer un robot en financiar una infraestructura simplemente está transformando un gasto de inversión en un gasto de consumo. Un gasto de inversión en un gasto de consumo. Estás haciendo un efecto de expulsión. Estás expulsando buena parte de la capitalización de la sociedad cada gasto de consumo precisamente por no haberlo previsto en el pasado. Y lo que podría ser una cosa buena porque los sistemas de previsión normalmente, CAPIT, como os expliqué ayer, no solo son buenos sino que capitalizan en las sociedades. No hay nada más capitalizador de la sociedad que el ahorro a largo plazo de una persona pensando en su jubilación. Porque es un ahorro a 40 o 50 años. Es un ahorro que puede financiar una infraestructura a muy largo plazo. No hay nada mejor que el ahorro pensado para atender los gastos de sanidad o de salud del futuro porque están pensados a 20, 25, 30 años. Por lo tanto, son gastos que pueden financiar también estructuras de producción muy largas. Pues todo eso con un corto plazismo se está sustituyendo día a día por gasto de consumo. Entonces, el problema de esto es ese. Impuestos altos, descapitalización de la sociedad, no total, obviamente, pero parcial sí. Porque todos lo que estamos gastando en ese tipo de bienes podría ser perfectamente usado en otro tipo de cosas. Y financiar de otra forma habrá sido una cosa muy buena. Y tercero y principal. Decae el preferente por otras personas. Siempre, nunca me cansé de citar al viejo de James Barzolumiu. Welfare State Guiar Inc. El Estado de Bienestar ya estamos en él. Es un libro precioso. Por lo tanto, en el libro de traducción, pero es un libro precioso, ¿no? Otro digo es, que creo que acaba de publicar una secuela o una segunda parte este año, explicando cómo el Estado de Bienestar hace que las personas alteren enormemente su preferencia temporal, cambien las costumbres, se vuelvan, digamos, gente despreocupada del futuro, gente que pasa a vivir al momento, gente que no se preocupa por formarse, por ejemplo, no se preocupa por ahorrar, porque ya me darán, porque voy a ahorrar yo nada ahora, porque no voy a gastar todo el dinero que tengo ahorrado estas tardes y tal, rajorio, zapatero, me van a dar una parte, este pobre, cuando sea yo mayor, porque no voy a gastar yo, porque voy a preocuparme por mi salud, si el Estado me va a cuidar, hago lo que haga yo, no tengo, no tengo que poner la parte de parada, es un libro que a mí se tiene que fastoner una imagen que tiene, que es que salen allí, el mismo Barbie, en Inglaterra, años 50, se ve a los chicos de los años 50 y 40 con corbata, niños de 12 años, con corbata, con su pelo corto, bien cuidados, como explicaba yo ayer, con sus libros de Guillermo aquí leyendo, sentados allí tranquilamente, leyendo, era de los pueblos más civilizados de la Tierra, dice Bartolomí, pueblos absolutamente educados, pulcos, una pluritud absoluta en los deportes, en toda una caballera ciudad, pues hay por el estilo, bien, sacan la misma foto en 2010, mismo barrio, mismo barrio, mismo chicos de 12 años, unos ciudadanos, sin chicos, así pueden decir, así que, la foto, que la foto no la puede expresar o por el que hago yo, es que son, es el mismo barrio, es el mismo sitio, es decir, no cambió la ciudad, es una ciudad pequeña de Inglaterra que saca las fotos, de Wilfred Stey, en Wilfred Stey, en Wilfred Stey, en Wilfred Stey, en Wilfred Stey, y va explicando por qué ese tipo de costumbres llevan a fracaso escolar, da igual que tengas que, no tienes que pagar la segunda matrícula, que más te da. Si no te cuesta dinero suspender el Estado y te da, y te ponen a un por encima, normalmente, creo, y se puede discutir, te pone refuerzos positivos, te pone incentivos a incentivos, y si no tienes trabajo, ya te darás una paga, si llevas conductas, por ejemplo, el viejo debate sobre si subvencionar o no, pues los embarazos extramatrimoniales, no, es decir, claro, si te pagan por tener un hijo, ¿qué hacían muchas chicas, sobre todo, de los estratos sociales, digamos, con una preferencia temporal más alta? Porque daban embarazadas para tener una paga y con uno solo no llegaba, tenían dos, así se indicaban las pagas que les daba para mantenerse sin trabajar. Eso a lo mejor en las clases medias no se pensaba, pero en las clases o los sectores que están bordeando eso, que están bordeando, digamos, los estratos más deprimidos, que ven que de repente, con 16 años, sin trabajar, dan una paga a lo mejor de 1.000 euros equivalentes al año, pues bueno, mucha gente, y se dejaba llevar. Además, obviamente, no se casaba, no se establecía una relación estable porque se casaba y perdía la paga. Estabas pagando precisamente por tener conductas moralmente, para mí, nada que decir. Ahora, económicamente, desastroses. Desastroses. ¿No? Incentivas, eso se puede discutir después. Ahora, moralmente, cada uno haga lo que quiera. No sé si es bueno o no submencionar este tipo de conductas, que es otro debate que digo que desde luego económicamente no parece ser la mejor de las costumbres. Entonces, este tipo de lastres lastra a las economías. Además, tiene una serie de elementos políticos. Por ejemplo, crear rehenes del Estado. Ahora, de repente, tienes 8 o 10 millones de pensionistas, tienes de repente 10 millones de personas votando por el status quo. Y si ahora decimos que hay que cambiar la sociedad, ya ni en capia, ni así, ni freelance, ni la isla esta que es de Patty Friedman, que quiere hacer el medio del océano. ya una cosa tecnocrista, si ya ni del 5, del 20%, si hay que hacer un Estado así antiguo, tendría de repente 10 millones de personas en contra. 10 millones de pensionistas más varios millones de enfermos. Dirá, ¿quién va a cuidar de esto? Tienes gente que te protege el status quo y te protege el actual Estado. Y de forma democrática, de forma tal, te plantea un problema de legitimación enorme y un problema que te dificulta cualquier reforma. Si ahora, pero queremos hacer una, ya repito, nada de ancapia, sea una cosa así e incluso las que proponen algún así el PP a veces renunciar al Estado y estas cosas así, ¿no? Ya sin entrar en cosas de estas, aligerar una carga en el Estado, ya no, ya solo es, lo hace imposible. Entonces te convierte en rehén y te convierte en una gente en rehén y gente que está pidiendo cada vez más porque se incrementan a las personas que te requieren que hagan más gastos, que hagan más impuestos, etcétera, y que te impiden, digamos, reaccionar. Porque son problemas de una dimensión tal que te impiden reaccionar a un cambio, por ejemplo, una crisis, te impiden reaccionar una serie de cosas, un sistema de capitalización, etcétera, incluso problemas políticos de otro estilo, te impiden reaccionar a ellos. Entonces, crea, digamos, una población que crea una mentalidad en las personas de dependencia. que también se apuntó por la mañana. Yo recuerdo cuando fue la ingresión de Irak que los iraquíes comían con los cupones que les daba el gobierno, la comida era estatal. Y yo recuerdo en los reportajes, en las entrevistas que entrevistaron a la gente y lo primero que preguntaron es cómo me iban a comer si el Estado no iban a dar comida. Y yo decía, como aquí, vas a la tienda y compras. Pero eso no lo entendían. Entendían que el Estado tenía que darle la comida y los zapatos. Nosotros como la comida y los zapatos que paramos en la tienda entendemos directamente que pueden ser comprados. Pero lo mismo nos pasa a nosotros con la educación, la sanidad y estas cosas. Cuando hablamos de cambiar, ¿quién nos va a dar la comida, la educación y la sanidad y otras cosas así? ¿Quién? No, no sé qué. No, puede ser. Porque estamos con la misma mentalidad. Entonces creas un grupo de rehenes que dificulta todo esto. El Estado del Bienestar se reforma una especie de lastre que te impide reaccionar, que te impide moverte, que te impide, por ejemplo, adaptarte a las nuevas realidades. Tienes que hacer un tipo de reforma económica, cambiar un sector, cambiar políticas. Si tuvieras que bajar impuestos por cualquier motivo o porque hay una crisis o una cosa por el estilo, te lo dificulta. Lo mismo es que esta crisis y el gasto público se recortó algo, pero no se recortó casi nada. Lo que no se puede recortar casi nada. Sin perder el apoyo de millones de personas. Entonces eso reprasa mucho todo esto. Pero además el Estado del Bienestar tiene todo ese afín. Entonces, Hoppe decía hace poco que él vería el fin del Estado del Bienestar. Se vería el problema que si acaba, puede acabar de una forma mala, puede acabar de una forma catastrófica, no de una forma ordenada. Entonces es bueno que se discutan estas cosas. Que podría perfectamente entrar en una crisis que llega un día que no puede parar. Entonces, ¿cómo harías ese día? Sin guerras, sin catástrofes. Lentamente, declinando, fíjese en las cuentas. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuáles son los debates? Me gustaría más que nada oír sus opiniones. Las pensiones. Las pensiones, por ejemplo, repito, es un sistema de impuestos. Tal como está pensado. No hay nada guardado, no hay hucha. Yo me enfado mucho cuando la gente habla de la hucha de la seguridad social, porque no hay hucha. Es un artificio. Está copiado del sistema americano, pero no lo digo yo. Lo dice la secretaria del tesoro americano en un paper en 1990, si no me quedo en 1990 o 2000, se lo voy a quien quiera, que dice, mire, esto es un invento que hicimos nosotros contable, por el cual, yo tengo una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero crea una cosa que le llamo fondo de reserva de la seguridad social. Este es el invento de Roosevelt. A ese fondo de la seguridad social le doy ese dinero. Ese fondo de la seguridad social, ¿qué compra? Con ese dinero. Ah, ese mismo dinero vuelve a las manos del Estado y el Estado lo gasta. ¿Qué tiene el fondo de reserva? Unos títulos de deuda contra contra la deuda pública. Si el gobierno necesita dinero, ¿qué hace? ¿Qué es lo que vende del fondo? ¿Qué es lo que tiene dentro? Entonces, ¿qué hace? Vende deuda pública. El mercado es exactamente igual que tirando de agua nueva. Vive de la deuda. Pero exactamente igual que se emite deuda. Bueno, efectos contables no, porque ya es deuda emitida. Pero efectos reales es lo mismo. Es un artificio contable y yo no lo digo yo. O sea, parece una cosa así de un loco que está diciendo otra cosa. Lo dicen los secretarios de empresarios americanos. Es una cosa que no hay nada en términos reales. Hay la capacidad de deuda que tengas en el futuro. Entonces, no hay nada. Entonces, ¿cómo se financian las pensiones? Con impuestos como se financiaron siempre. Cuando nos dicen es que en la población hay un cambio demográfico que la gente vive más años, que la gente se incorpora más tarde en el trabajo, que hay menos jóvenes, no es porque afecta el sistema de pensiones, es porque afecta a la masa tributaria global, afecta el sistema de recaudación total. Si hay menos gente a trabajar, el Estado recauda menos. Sea para pensiones, sea para sanidad, o sea para gastar las infraestructuras. O gastar en el submarino y el tecnófono. Si la gente se incorpora más tarde a trabajar, también, son diez años que esa persona no está produciendo y por tanto no está produciendo impuestos para pagar el submarino. No es que afecta a las pensiones, es que afecta a todo el sistema. Y el problema que tiene todo el sistema es cualquiera o llega un momento que la carga es insuperable porque la población se puede marchar, las empresas pueden no invertir aquí y puedo poco a poco deteriorarse el sistema económico que es lo que veo yo que está pasando sobre todo después de la crisis de los últimos años en Francia, Italia, España, incluso en muchos países de Alemania que no están mal del todo pero no crecen están tan calmo. Las pensiones como puede ser, habrá que discutir cuál puede ser el sistema de pensiones del futuro, sobre todo y importante garantizando el derecho a las personas que cotizaron de acuerdo con eso. Hay que discutir también eso. Yo creo que eso puede hacerse con desamortizaciones. Hay muchos sistemas hay el esquema Felsteen que es un sistema de cambio el sistema Felsteen lo mal que tienes que son sistemas que siempre requieren del uso del Estado. Es una forma de hacer más sostenible el sistema estatal pero se requiere que una escenaación se sacrifique para, digamos, sanear este sistema. Yo creo más bien en las desamortizaciones en el sentido de vender activos públicos como se hizo en la transición chilena al sistema de vender activos. Estaba tirando un montón de activos. Yo una vez lo dije casi me crucifican en las redes estos tuiteños de la gente así toda moderna y me iba a empezar a playas. Ah, hasta que lo hizo silicio. Ah, entonces ya no era tan mala idea de mí. Pero me crucificaron, me vulneraron y me tuvieron frito llamándome de todo. Hasta que lo hizo silicio. O vender activos de tierras pues todo tipo de cosas que tienen los estados por ejemplo las playas por pliapizarlas todas por pliapizarlas todas por pliapizarlas una parte de ellas como países como Italia o así lo tienen y no caen los anillos. Una parte de ellas las vendas a los gastos sacas un dinero con eso amortizas o creas o tierras que tengas utilizadas o incluso palacios o edificios y con sobras de arte. Hay un señor que se llama Bruno Frei que tiene un libro que se llama Muses y Mercados que nos habla de esto. Muses y Mercados nos dice que por ejemplo la Universidad del Prado solo exhibe una porción de los cuadros que tiene. Nosotros harías de vender los cuadros que no exhibe o los que no exhibe nunca. Venderlos a galerías privadas o coleccionistas de esa forma dos cosas. Obtienes una buena renta que sería bastante no sé cuánto está con computado y además los van a encontrar enverse o estar escondidos. Ganan dos cosas. El público a mantener el arte podría haber los cuadros en una posición privada o pagando una plata podría haber o no lo puede ver. Están que están escondidos y cuesta un montón en protegerlo. No puedes ver. Tienes palacios, tierras, tienes un montón de activos para vender. Puedes alquilar mucho de lo que tienes, etcétera. O rentarlo. Pero digo que eso sería una solución. La segunda, la cuestión toda de la educación. La educación es otro aspecto que tiene mucho que ver también con lo que dije. eso se vende como un gran logro del bienestar. Los pilares del bienestar son cuatro. Las pensiones, la sanidad, la educación y la vivienda. Los cuatro pilares famosos que decían los teóricos del bridge del estado del bienestar. La idea es esa. La educación también es otra cosa. Se nos vende como un estado del bienestar y básicamente yo creo que en buena medida es un aparato de legitimación del poder político. No es un sistema de educación. La educación es individual. No puede haber una educación colectiva. La educación es un bien subjetivo. No puede ser la misma para todos. No puede haber un aparato estatal de producción de seguridad. Perdón, de seguridad. Es producción de educación. Es un sistema garantizado básicamente para que todos los niños de España aprendan las mismas cosas acerca del estado y construir un tema de legitimación constatada. La educación se plantea una serie de problemas que los planteó el profesor Mogales el otro día. Es decir, que aquí tienes unas cosas que te van a entrar en competencias si o no. Las universidades, mire, usted va a competir con todos los universidades del mundo de forma gratuita. Se ha hablado de curseras, de la academia de todo este tipo de instituciones que hay gratuitas. De Google Académico, por ejemplo. Tienen toda la cantidad de información enorme y toda la cantidad de vídeos que hay en YouTube de todo tipo de tutoriales, de todo tipo de cosas. salga usted, son baratas. Además, te lo certifican con una pequeña cosa. Tienen que pedir con eso. La educación básica también. Ahora sacó Tully el libro Este, el bello árbol, que está, lo acabas de traducido, me parece. Y habla de las cosas de las escuelas del tercer mundo, muy baratas, muy económicas. Escuelas que no requieren... La educación es una cosa más barata, es una cosa muy barata. Cualquiera de ustedes puede enseñar a leer y escribir a un niño, a una niña. Cualquiera de ustedes puede enseñarle las primeras letras, para qué ustedes puede enseñarle después cada uno de lo que sepa hacer para su especialidad. Es relativamente barato. Y más con Internet. ¿Cómo que no hay medios? Usted saca un... igual que hay para el Paquemongó, para eso sí que hay medios. Pues al primer trasto este, le dan aquí al Google que tiene ahí, empiezan a buscarle, leen. Igual que hay computadores baratos, muy baratos ya para conectados a Internet, para bajar todo tipo de información. Ahora pueden poner en cualquier casa la biblioteca del Congreso. ¿Dónde se vio de eso? Con tutoriales por Internet, con profesores, con profesores muy baratos, como que es cargador. Como si no hay que competir usted, por mucho que lo esfuerza. Son, ¿no? Se acabó todo eso de que tienen que tener que hablar otra cosa y no guste o no guste. Porque en algunos países empiezan a hacer esto para que tengan rápidamente, tarde o temprano, quitarlo. Porque este control de educación podía hacerse cuando los profesores eran escasos, los libros eran caros y cosas. Se acabó. Entonces el sistema hay que cambiarlo. Entonces hay que empezar a pensar que está bien que también gaste con educación en alguna parte que no hay que alterarse, cambiarse, y alterar la estructura de coste. Tendrá que buscarse nuevas formas de escuelas más descentralizadas, más de educación, incluso en educación en casa, o educación en comunidad, etcétera, que permitan una serie de accesos. Que la regulación sea hecha, por ejemplo, a través de las propias facultades o a través de las propias cosas. En vez de haber exámenes de Estado, porque por ejemplo yo quiero estudiar para mecánica, que me pidan una serie de cursos previos de mecánica, digo, a nivel profesional y que haya cadenas específicas como un título para ese tipo de cosas y que se vayan, digamos, creando o haciendo pluralidades de currículum. No creo que el sistema de currículum único pueda funcionar. Lo mismo pasará con la sanidad. La sanidad, que es una cosa que podría haber sido financiada muy bien de forma privada a través de sistemas de seguros, a través de una serie de cosas, sobre todo a través... La sanidad es una cosa que es cara, es decir, todo el mundo que es cara, porque se hace cara. Se hace que sea cara. Hablamos del sistema americano, hablamos del sistema español, que se llama el barato, hacemos... Tenemos revoluciones en el mundo y no están viniendo de Europa. Las revoluciones en la que están están viniendo de la India. Los hospitales sépti, un ciudadano los conoce. Todas las cadenas con hospitales sépti de la India son hospitales que atienden de forma privada por una décima parte, una parte ínfima del costo de una operación quirúrgica, por ejemplo. En Europa están chistando incluso, primero por toda la India y después están teniendo a las zonas como es la Caimán para atraer al mercado americano. Son hospitales de barato, de barato, de barato, de barato, a los médicos que los descargan de burocracia, de barato, se dedican todo el día a operar y a trabajar. Punto. Y la tasa de descarga de vida y de depuración es muy semejante a un hospital privado. El señor Setti fue el médico de la Madre Teresa de Calcuta, fue un médico muy famoso y ya es muy famoso en la India y es un cintano cardíaco y operó muy bien busquen ahí Setti con H intercalada dos T sin griegas y ahí les viene este tipo de cosas. Y está ofertando en el estado de Kerala sanidad por 20 céntimos al día. Seguros, sanitarios para más de poblaciones pero de forma barata sin tanta burocracia. ¿Por qué hacemos cara a la sanidad? Yo veo que todos los años publicaron las listas de corte de la Universidad de Santiago. Debería haber como 800 solicitantes de medicina. Entraron 300. ¿Por qué cuando entraron 800? Un sistema de mercado que hay mangane después de ahí. Empiezan a hacer facultades unas de más calidad otras de menos pero compitan entre ellas. Se hace fauna. Ahí tiene 500 médicos. Podemos traer médicos baratos de otros países. Un médico bueno de Chile o un médico bueno de Argentina o un médico bueno y fantástico en Bulgaria o donde se ha sido daño al médico. ¿Podemos traerlo? No. O sea, la sanidad es cara porque es cara. Las patentes sanitarias como está montado el sistema escolar los funcionarios españoles teníamos un privilegio que es que nuestra dotación per cápita la sanidad debajo de memoria. A nosotros nos dotan dos tercios por cada uno de ustedes per cápita en sanidad. Es decir, la aportación, lo que costamos cada uno de nosotros en la aportación es dos tercios no la de un ciudadano como, se considera un privilegio que tengamos nosotros el privilegio de escoger el médico. Pues sí, la aportación que a nosotros nos hace mucha por esa aportación. O una aportación de dos tercios de la sanidad normal, el 90% de los funcionarios escoge sanidad privada. Y los sindicatos no lo consideran algo malo, ¿eh? Los sindicatos incluso los izquierdos defienden eso. ¿Por qué? Incluso algún sistema estatalizado de licencias, etcétera, la sanidad privada española es mucho más barata que la pública. Tendrás que, por ahí, o extender, en vez de intentar reducir el sistema de sanidad pública, habrá que ir a sistemas de sanidad privada y hoy diría el sistema de sanidad totalmente privados. Que serían un musical barata. Con las mejoras técnicas y cosas por el estilo, la sanidad se abratería muchísimo. Miren una cosa. El principal problema del ser humano históricamente no fue ni la educación ni la sanidad. ¿Cuál fue? La comida y el vestido. Porque es la primera necesidad humana. El ser humano es un ser bastante bien hecho. Es decir, que normalmente aguanta hasta los 70 años sin mucha reparación. Aguante bastante bien sin mucha reparación. Está bastante bien hecho. Es decir, no requiere... A veces alguna cosita, alguna cosita, pero normalmente aguanta bastante bien. De hecho, buena parte de la gente no va al médico con frecuencia. Pues de gracia a otras sí, pero normalmente la parte de la gente no va al médico muy puntualmente y por una cosa así, pero realmente aguanta bastante bien. Entonces, el gasto sanitario es ese. no es un problema. Se pueden establecer muchos tipos de seguros, se pueden establecer muchos tipos de cuotas, se pueden establecer muchos tipos de financiación de un servicio de este estilo, de tal forma que sea tan barato como reparar un coche. ¿Por qué me decía la comida? Porque la comida y el vestido fueron la principal preocupación de la gente. Era lo que moría la gente y era la principal preocupación. Y era lo que gastaba la gente, por ejemplo, el 50 o el 60% de su renta. La gente gastaba el dinero básicamente hasta recientemente en comer. En comer. La revolución del mercado hizo que comer sea uno de nuestros principales, no, de ser el principal gasto a ser un gasto yo creo que así es win. Yo ustedes calculo lo que gasten en comer e incluso lo que comen, yo creo que incluso lo que comen podrían gastar la mitad en lo que gastan y siguen comiendo bastante bien, bastante equilibrado o mejor incluso, pero a nivel de precios gastan muy poco. No creo que ustedes que el dinero que pierdan en su bolsillo la preocupación sea gastarlo en comida. Y si hubo esa revolución en la comida, si hubo esa revolución en el vestido, si hubo esa revolución en el transporte, si hubo esa revolución en la tecnología, ¿qué es lo que impidió que se revolución en el mundo de la sanidad? ¿Qué es lo que esa revolución está impidiendo que se den en el ámbito de la educación? ¿Qué es lo que impidió que el sistema de pensiones que podría ser una maravilla y que contribuyase al desarrollo se convirtiese en uno de los principales gastos de la economía? Esto lo quería yo discutir. Ahora voy a esperar sus preguntas. Una de las cosas que se podían vender eran todas las comisarías de policía, ¿no? Sí. No sirven donde están, no sirven paradas. O sea, y hacen su función. Y está en el centro de la ciudad, no sirven de Madrid, Carillas es algo espectacular. En lo que es la aparición en campamentos, hay muy coches de opciones del Estado que no sirven paradas y que se podía, cuando la policía se podía hacer mejor su comisaría. ¿Cuáles son las ciudades más útiles para los retos del siglo XXI? No, edificios hay muchos. Las universidades, pensadme en la mía, a lo mejor ya está hecha, no me lo vas a meter. Cuando se hace, se hace. En el centro de la ciudad, un terreno carísimo y yo creo, en modesta opinión, cuando yo veo universidades privadas, es como un mal gasto de espacio enorme en el centro de las ciudades. En el centro de las ciudades. Es decir, las aulas, a mi entender, se podrían utilizar mejor. A veces tenemos aulas enormes, pues es muy vacía, se podían, con cortinas o así, pues aprovecharlas para en la misma aula. Si fuera una empresa, seguro que lo hacía. Cuando yo voy a universidades privadas, tipo Francisco Marroquín, veo que hay bien espacio, se aprovecha de maravillas. Se aprovecha desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, dándole cursos a colectivos distintos. Según goleños distintos, intenta aprovechar todo el espacio. En cambio, tenemos espacios enormes, por ejemplo, que por las tardes no se usan. La cuenta de periodismo, por ejemplo. La cuenta preciosa, es una cuenta de premio, premiada de diseño, pero enorme, excepto una ciudad que por la tarde no se usa que no hay tiempo de tarde. Tú lo sabes bien también. Es decir, ya eso, una empresa privada se le ocurriría. Una empresa privada, si montara una universidad, intentaría montarla en un sitio más barato, con fácil aparcamiento, a lo mejor en las afueras de las ciudades, o haría una permuta de esos terrenos por otros. O en esas comisarías, esos edificios administrativos que hay, pensados para otras realidades, que podían perfectamente desalcalizarse, algunos o no, pero otros sí. Ese tipo de cosas sí que se podría, los terrenos del Estado siempre son los mejores de las ciudades, se fijan. Marcan ellos el centro, no que esté la comisaría en el centro, es que el centro lo marca el difícil estatal. Sí que hay muchas. Hay muchas. Estoy dando idea de cómo se podría hacer eso. Por lo menos, obviamente no se va a hacer mañana, no va a llamar mañana, como dice, no va a decir mañana, bueno, tiene razón, vamos a mantener el sistema. Pero hay que empezar a discutirlo. No tenemos alternación, vamos a empezar a discutirlas desde ya. Yo quería preguntarte, a ver si me relaciono, porque usted habla también de aristocracia natural, de hijos que seguían la gente. Y creo que la diferencia... No soy yo ese, ese es joven, más bien. Los jóvenes de los años 50 que seguían a un ideal de hombre que se hacía a sí mismo y los de hoy que andan aún así, que siguen un ideal de hombre que gana dinero fácil y lo gasta fácil. Si eso está relacionado con el auge del estado de bienestar y de que éste se mantenga y de que siga la geodopía, de que no mantenga y no de yo ganar. Sí, es una tesis de un libro que se llama Thomas Alexander Smith, un libro que se llama Time and Public Policy y un libro precioso que es el de Banfield, que se llama La fila de discusión, que habla de este tipo de políticas urbanas. La idea es que este tipo de políticas de estado de bienestar afecta a la preferencia temporal de las personas y consigue que las personas en vez de pensar a largo plazo pasen a pensar a corto plazo, pasen a pensar en ahorrar la fundación y pensar en el futuro. Ahora no tengo dinero, vamos a gastar, vamos a quemar. ¿Y por qué? Si lo quemo, ¿qué más da? Si estoy enfermo, me van a curar, ¿qué más da? Si quemo el dinero, me van a dar una paga igual. Sea contributivo o no contributivo, porque le da pena al final, me da una risca, una cosa así. No, que no me estoy burlando de este tipo de cosas. Estoy diciendo que al final la mentalidad es esta. Y este tipo de derechos afecta, sobre todo entender cómo derechos. Yo, repito la asistencia a los pobres, la asistencia normalmente de forma privada que es mucho mejor, mucho más eficaz para actuar este tipo de cosas como muestra, por ejemplo, David Beiton en The Voluntary City. pero digo, este tipo de políticas hacen que la gente piense a corto plazo. La idea de civilización que la plantea, por ejemplo, Norman Elias, que es un sociólogo, es la de que el proceso de civilización es lento y las sociedades se civilizan lentamente. Se civilizan por una especie de proceso de permeación social, en el sentido de que una serie de entes con una serie de gustos, preferencias o hábitos, digamos, de preferencia por la más alta pensando en el futuro, establecen una serie de costumbres, estas costumbres son imitadas después por la burguesía, después por las clases medias, después por las clases bajan hasta que se fundan en el conjunto de la sociedad. Elías pone el ejemplo de comer con cuchillo y tenedor, que empieza como una cosa muy de lujo, que se reía la gente de ella, entre los aristócratas franceses que comían con materia tan fina, después los burgueses lo imitan con tiempo. Las clases medias, todo el mundo, el conjunto de la población come con cuchillo y tenedor, lo que fue un proceso de igual que la cortesía, la gastra, la cortesía viene de corte, de las normas de la corte, el rey de francia, o sea, las mamas, la galantería, la educación y el trato, que suaviza las formas, que eso le da muy poca importancia, pero suaviza las formas, tratar con respeto a las personas, usted, hasta que nos presentado, como le va a dar la mano, no tomase mucha desconfianza, y un poco, hasta que, esto es un problema de cortesía que hace que nuestro trato entre nosotros sea civilizado, no nos peguemos, no nos llevemos bien y que nos vayamos civilizando por su proceso desde la corte hasta abajo. Inglaterra había conseguido eso, tener una escasea más civilizada de la tierra en su momento. Y lo que dice en Barcelona es que el Estado de Bienestar con su cambio de costumbres, con su cambio de los derechos que te deben a ti todo, que tienes que exigir cosas, rompe esa ética del trabajo, rompe esa ética del tiempo y la gente, no es que de generar ese concepto que no me gusta, porque no es un concepto también que no tiene una significación clara, pero digamos que va perdiendo esa ética del trabajo, va perdiendo esas cosas y las costumbres, digamos, se alteran y lo que era un pueblo muy educado es el pueblo de los júringas que arrasó el grupo en este campeonato. El pueblo, repito, que era el más educado que aplaudía al rival. Y ahora es el pueblo que exporta, que no quiere que todos los ingleses, sean así, es decir, es un pueblo que exportar civilización cultural, literaria, de formas exquisitas, aquí de Ritugán, de tomar el té, estas cosas así, va a ser una civilización cuyo principal proceso de exportación cultural parece que está siendo los júringos, por lo menos lo que más destacan los medios. Y eso que se debe, a este tipo de costumbres, pues es la tesis de Barzolini, te va explicando uno por uno en ese libro, pero aquí no trata los ingles, es un libro precioso, uno por uno, todas las políticas y como todas las líneas van alterando, por ejemplo, la sanidad pública rompe las familias, es decir, ahora los ancianos en vez de cuidar a esos hijos, a la sanidad pública cuiden niños, es decir, rompen los niños y ellos cuiden la guardería del Estado, es decir, te van rompiendo todas las lealtades, todas las cosas de las personas y crees una sociedad de este estilo, que tus padres son un estorbo, que tus hijos también, al final, que tú vas a lo tuyo, que tú cambies así, pues de novio así como un mono y andas así de un lado para otro y así, no, pero no por la metáfora, no tienes una forma de hablar, es decir, ¿qué? Pero cambias así, saltas de una rama para otro y así, una cosa así, cambias de, de costumbre, sin preferencia, te practico, pero repito, todo está mal, allá cada uno, no es malo ni bueno, tampoco es bueno, no es malo, no es bueno, es una cosa de la mente de cada persona, pero yo quiero estas consecuencias todas, porque los padres dejas embarazada antes en los tiempos que yo era pequeño así, pues estaban mal vistos, pues dejaban embarazada a una chica y abandonadas, entendían que luego te casabas y si no querías, pues te hacías cargo de la criatura, miras con él, así, todo, yo no sé, fue ya no se me explico, no, es una cosa que se pierde el tiempo, la gente no se responsabiliza de sus cosas, ya otro se responsabilizará, no es problema tuyo, antes será problema tuyo, si haces una cosa de esas, será problema tuyo, o no, es el Estado, o que le den a los ancianos, que los llevan para un asilo, o que les cuiden la sociedad social, repito, son valoraciones morales que no tienen bien, les digo que tienen consecuencias, tienen consecuencias sobre el tiempo, sobre la capitalización, sobre el ahorro, sobre estas cosas todas, y se pierden los valores que, digamos, dieron lugar a esta civilización, porque es el moral, y a lo mejor hay gente, pues yo quiero acabar con la capitalización, también está en su derecho, los que no queremos, tenemos que meditar sobre estas cosas, nada más, bien, bien, yo tengo un video pastel, porque hay muchos médicos, por lo que hablo, y todos perjuran, y perjuran, que tenemos la sanidad pública, de la refera, y me dicen, que bueno, los típicos, que se quieren ir a la sendera fibra, puedes, dos, dos, o sea, uno, yo no puedo reenunciar, uno, y después la sendera, la sanidad privada, no la veo, porque lo que me comienza, mucho médico, es decir, van a la sanidad privada, seguridad o sanidad, no hablen de sanidad, van a la sanidad privada, porque tienes habitación particular, pero al final, las operaciones y todo, van a la pública, y lo único que están haciendo, es sacarle el dinero a la gente, y yo lo que digo, si el Estado tiene el monopolio, de la sanidad, porque no tiene, porque te obligan a pagarla, es muy difícil, que surja la sanidad privada, a no ser que colapse, la curia, en el noveno de la moderna, entonces, no sé si a qué es, lo que digo, y realmente no es una sanidad tan buena, a ver, la sanidad española, también, pues, entre las sanidades públicas a niveles, creo que la española es mejor que la británica, por ejemplo, no me cabe duda, la atención, no creo que sea mala, lo que pasa es que la atención, se paga en tiempos de espera, es un coste que tiene la sanidad, que muchas veces no se computa, solo me dicen, llego al médico, paciente en gratis, pero no te dicen cuándo te van a atender, y buena parte de la atención sanitaria, no es solo la atención, sino cuándo, es decir, que muchas enfermedades, muchas vidas se podrían salvar, unas cuantas, no sé cuánto había, un trato de esos, simplemente, muchas personas, digamos, empeorar su salud, por retrasos, en la atención, y eso hay que computar, no, que muchas veces no se computa, y el problema de las cosas gratuitas, es solo los costes de atención, que la sanidad privada no tiene, porque en Estados Unidos no la lista de espera, ahora tú no podrías financiar, tendría que usted que tocar, el problema es que usted, por ejemplo, no, si está jubilado o trabaja, trabaja, él, está como una trampa, porque claro, las personas de mediana edad, como yo, por ejemplo, metes en un seguro privado, ya no te quieren, pues ya me metieron el puento de la sanidad privada, es muy difícil la, la, la reincelación, entonces yo soy una especie de rehen también, pues no puede planificar, mi sistema de sanidad, como sería de una forma correcta, que sería también como un sistema de pensiones, parte de capitalización, por ejemplo, con sistemas de seguros, solo, se puede modular el mercado ahí, tiene un cantidad de ofertas enorme, se lo deja funcionar, desde seguros todo cubierto, si usted es muy rico, tiene mucho miedo a la sanidad, cosas por lo estilo, lo ideal es que pague usted el servicio al contado, en el mercado, como cualquier otro bien, cuando van a reparar el coche, la mayor parte del gasto sanitario, no es lo que piensa todo el mundo, en trasplantes, así de hígado, una cosa complicadísima, la mayor parte del gasto sanitario, son las gripes, los gastos cotidianos, de eso es lo que gasta la sanidad española, los gastos crónicos, digamos, no son los grandes gastos, eso lo tiene un porcentaje de la población, pero no lo tiene toda la población, entonces, entonces, ese tipo de gastos, lo ideal es que lo pague el mercado, lo pague usted más barato, rápidamente aparecería competencia, y deja traer médicos, que por ejemplo, no es lo mismo, una operación a corazón abierto, que me inyesen, o desinyesen, porque tengo que ir al mejor médico de España, para que me desinyesen, vale un médico recién licenciado, a lo mejor traído del Perú, o traído de Argentina, o traído de Portugal, o traído de Francia, o de donde fuera más barato, pues para el sin desambres, que me va a dar un enfermero, a lo mejor, que es lo que hace en los hospitales, es el médico solo le da lo que solo el médico puede hacer, al médico no, a la mayor parte de las cosas, se las deja en hacer enfermeros, no anda con trato de titulitis, ni cosas por el estilo, simplemente optimizan el puesto de trabajo, con la operación, y quien sea en la fiera, lo hace, sin tanto papel, ni cosas por el estilo, y se va a permitir la sanidad, entonces, sería el sistema, por ejemplo, de seguros, en lo que usted solo aseguraría, una enfermedad muy grave, o sea, digamos, pago un seguro solo, si la enfermedad, cuesta más de 50.000 euros, esas enfermedades, existen, pero son relativamente escasas, son relativamente fáciles de financiar, es como un seguro de vida, ¿cuánto es lo a cuatro, lo a cuatro en un seguro de vida? Pues que ustedes calculan, más o menos, yo no sé, 300, 400, 500 euros al año, asegurando un seguro de vida, un capital, pues una suma que equivalga a ese tipo de cosas, eso es relativamente barato, relativamente barato de financiar, y después las enfermedades que usted pueda asumir, por sus medios, las paga usted, o las paga de alguna forma, digamos, las enfermedades que, pues también no, pero que no lo arruinarían a usted, mejor que las pague usted, porque puede así negociar precios, entre los distintos médicos, y después hay seguros, pues como por ejemplo, como hay muchos sitios, como los seguros de coche, contra el quifia, los 200 primeros euros, los paga usted, y los demás nosotros, y eso, claro que está barato, porque también, solo vas al médico, digamos, cuando tienes ese tipo de cosas, pero sería un sistema mucho más barato, sería, yo creo que sería tan barato, sería tan revolución, en la revolución como en los alimentos, o en la revolución como en el vestido, que pasa, como estamos en el sistema estático, tan licenciado, tan controlado, no podemos imaginar como sería, si en todos los demás sectores, se dio esta evolución, porque no se va a dar la sanidad, además cuando hay cientos de personas capaces, que quieren ser médicos, cientos de enfermeros, cientos de personas, porque no podría ser practicado, al médico le gusta tener números, claus, es verdad, y restringir la oferta, le gusta que no venga médico de fuera, competir con el caquín, es que sí, eso es que decirlo todo, sí, después había que discutir las patentes farmacéuticas, este tipo de cosas, que no se le debate hoy, porque son tan caras las cosas, las que son caras o las que hacemos caras, entonces la sanidad sería así, sería como otro amigo cualquiera, como la comida, una cosa que usted, bien aparta una pequeña suma para un seguro, un caso extremo, y las demás atencionarlas para usted, eso sí, comparando el mercado, buscando reputaciones, precios, seguramente haría propaganda y ofertas, para competir por todo esto, el sistema público, el sistema de la distorsión a todo, es que creo que quizás, durante más de choque, yo viví, antes de venirme aquí, la seguridad privada, mi esperanza es republicana, no la funcionó, o sea, este niño seguro, sí, conozco mi derecho, a mí me encantaría, haber seguido así, a mí, a lo que iba es, que si el Estado, tiene el monopolio, de la sanidad, yo lo que no entiendo, es cuando aquí se habla, de sanidad privada, o sea, que, o sea, no sé qué es la sanidad privada aquí, o sea, un hospital, por ejemplo, o dicen vivo, que recibe, a la gente que le envía, el sarcas, es un convenio, yo no soy cliente, de ese hospital, como no lo soy, del médico que mantiene, el médico, realmente, lo que tiene que atender, es un solo cliente, es que hay una persona, que decide, y usted no puede optar, incluso en algunos casos, el gobierno puede decidir, si la tiene usted o no, si su enfermedad se cura o no, si se gasta dinero usted o no, al final, en algunos casos, o el debate está libre, hay otras enfermedades, hay un momento, que decide el Estado, si le pone una cadera nueva o no, o si le hace el trasplante o no, no decide, llegado en edad, no decide, por los costes que tenga, o lo que sea, sanidad privada, aquí se llama, la sanidad privada, sería una sanidad, del libre mercado total, simplemente, competiría en muchos niveles, de médicos, como los taxis, o como los sistemas, de cualquier otro tipo de cosas, usted va a comer, fuera, y tiene desde bares, desde un bar cualquiera, que le cuesta, dos euros cincuenta, sentado allí en la barra, un bocadillo, hasta tiene bares, que le puede cobrar mil euros, por, se toma unas langostas grandes, una botella de vino, de esas de, que tienen cuarenta años, de no sé qué, una cosa así de este nombre, que quiere una amplia oferta, primero que escoge y modula, hasta comer en su casa, tiene un modula, y la sanidad sería lo mismo, según sus necesidades, escogería la sanidad más barata, sin hospitalización, o con lo que fuera así, hasta la sanidad más cara, que tiene una, un cuarto a usted solo, con orquídeas, y no se cada fondo, los grandes hospitales americanos, son así, con apoyos allí emocionales, para que, tal, es una cosa que, que hay en oferta usted, como sea usted, que de aprensivo, lo que usted tenga, tendrá este tipo de cosas, y no creo que hubiera menos, menos mortalidad, que hoy, cosas por el estilo, además, el ejemplo que siempre pone, es el pobre, este tipo de cosas, que no podría tener esto, el pobre, por ejemplo, pues el gato, tampoco tendría para comer, y no creo que sea el problema, del pobre, principal, el de la comida, creo que el problema principal, del pobre español, es la vivienda, no creo que sea la comida, la comida, hay muchas instituciones, que se la facilitan, porque es tan barata, que hay instituciones, que se la facilitan, la sanidad, se le va a semejante, habría la gente, normal la pagaría, y pues habría instituciones, de todo tipo, privadas, o de caridad, o de caridad, de estar la sanidad, a las que verdaderamente, no pueden pagar, así debía ser, y así era, es que antes, la gente moría mucho, claro, pero moría mucho también, de falta de comida, moría mucho de gente, casi 100 años, y tal, casi 100 años, era todo más malo, no era solo la sanidad, era todo más malo, moría usted de una infección, de tétanos, por ejemplo, no tenía usted cura, moría usted de falta de comida, moría usted de frío, moría usted de donde cosa, a día de hoy, con los medios que hay, si podemos mantener el sistema sanitario, los medios públicos también podríamos mantenerlo de zona privada, o sea, dónde está el problema, ya lo podemos mantener, qué impediría, que hubiera instituciones de caridad, que lo haría mucho mejor, y mucho más barato, y digo caridad, la retórica de los derechos, yo no la compro, no la acepto, de los derechos de que se llama masa, yo sé yo que se llama típicos, que inventaron la idea, tenemos derechos sociales, yo creo que no hay derechos sociales, yo creo, que hay cierta obligación moral de atender al pobre, pero no es que el pobre tenga un derecho, yo tengo la obligación de ayudarlo, pero no tiene derecho contra mí, que es muy distinto, entonces, la idea es esa, sería enormemente, y creo que es un tema para desarrollar e investigar, y de hecho, muchos países del mundo no tienen atención, porque el ejemplo de Singapur, que se planteaba, que se discutía esta mañana, etc., hay muchos sistemas sanitarios que no tienen, que funciona la forma privada, y funciona pues para facilidad, nuestra, Singapur, un ejemplo, no tiene peores desempeños, que los nuestros, y repito, la revolución, no está viniendo de Europa, la revolución, va a venir de la India, desde donde menos lo esperamos, esto nadie lo estudia, pero va a venir de ahí, cuando veamos los hospitales, de la India, prestan sanidad, a una décima parte, del valor de los nuestros, empezamos a cuestionar muchas cosas, porque eso sí que se empieza a ser insostenible para nosotros, no porque no podamos pagar, sino porque los demás países, van a producir a mejores costos que nosotros, van a estar mejor atendidos, van a mejorar hasta que nosotros, familiamos y atendamos, no nos quedará otra, hasta que los sistemas, digamos, de bienestar nuestros, se vayan lentamente desmantelando, desmantelando, por pura competencia, igual que abandonamos los móviles, cuando vemos que aparecen unos móviles nuevos, o en otros sitios rápidamente los queremos, mira el Pokémon GO, por ejemplo, que rápido lo bajan, y de forma pirata, que no quiero nada legal, ya la gente fue corriendo a bajar, es decir, para eso somos muy listos, esas innovaciones, también se van a adoptar en las demás cosas, cuando una vez que la sanidad, la educación, en otros países funciona con academias, funciona con este tipo de cosas, funciona con sistemas educativos, o si quieren con una cosa en Kibosama, hacemos como Cuba, para no modernizarse, no tiene internet, ¿y qué le pasa? cae así, cae para abajo, o aceptamos la innovación y competimos, o desmantelamos, y es bueno que vayamos aceptando otras cosas, por lo menos discutiendo, que sabe lo que están ahí. Quise hacer una pregunta, mi mujer es médico en la sanidad pública, mi padre es médico en la sanidad pública de Portugal, y una de las cosas que me dicen ya que el 80% de las urgencias no lo son, usted estaría a favor a corto plazo, o para largo plazo obviamente ya me diría que, bueno, la apuntura también, claro, se va a hacer la acción total y de la sanidad, pero para la actual, sí que hay que verla que estamos, usted estaría de acuerdo con el copado sanitario, punto uno. Punto dos, con respecto a las pensiones, ¿cómo ven las pensiones en el futuro? No me refiero a las pensiones públicas, que creo que son insostenibles, es evidente, sino que cuál tiene que va a ser la respuesta del gobierno, donde este o de futuros financiarla con más impuestos, con mayor carga de impuestos, que sería mi opinión la anterior, o pasaríamos a un sistema como, por ejemplo, el chileo, muchas gracias. Te imagino que tampoco me gusta, vamos a ver. Ay, claro, y luego, respecto también a la sanidad, con los tres temas, sin la punta, que acaba de edad, la educación es completamente pública. ¿Dije la sanidad o no la educación? En la educación, no, en la sanidad de Singapur, tengo pedido que es pública. Sí, pero dije la sanidad. Sí, 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 pero también esta es la sanidad, por eso pensé. No es que sea pública, en Singapur no es que sea pública, es un sistema semi, que pasa que más flexible que el español. Y tiene unos resultados mejores. Mejores, sí. Quiero decir que para cuando nos vemos que la sanidad, sobre el régimen, sobre el régimen, sobre el régimen, mucho socialdemócratas, es que la sanidad, la educación finlandesa, es pública, es muy buena, y la sanidad, pues es muy buena, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, que no hace falta privatizar la actividad, la actividad, para obtener mejoras distintas. Gracias. Yo creo que sí que se podría privatizar y los resultados serían mucho mejores, porque se modularía el producto o la demanda del alumno y se daría servicios de acuerdo con las que gente realmente demande. Porque el sistema educativo público no está pensado para educar a la gente. Es que ese es el problema. No se puede educar a la gente con un sistema educativo en que todos aprenden lo mismo. El sistema educativo tiene que ser individualizado, cada persona aprenda a su ritmo y sus cosas. Eso sería lo ideal y debería ser una combinación de escuelas o academias, prefiero la academia que la escuela, de formación específica combinado con actividades a las que el niño vaya, combinado con la educación en la casa, combinado con un tipo de cosas. Pero yo creo que el Estado ahí no debería pintar nada. O sea, en la hora de educar. Igual que los padres no hace falta una ley de comida obligatoria para que no de comer a los niños, tampoco hace falta una ley de educación obligatoria para que no de comer, ni tampoco hay una ley de vestido obligatorio para los niños. Los padres creo que son ciertamente inteligentes como para dar el tipo de cosas. Además, se plantea otro problema. Si los padres son tan burros que no mandarían los pies a la escuela, en cambio, esos padres tan burros votan sobre la política nuclear, votan sobre la referéndum de la Unión Europea, votan en cambio sobre la política monetaria de DRAE. Pues también con el principio de representación así debía ser, ¿no? Bien, copago. No estoy en cuenta el copago, porque todo sería pago. O sea, no habría copago, habría todo pago. Solo que podría pagar bien directamente, como repito, como usted cuando tiene el coche veriado, ¿cómo hace? ¿Hace un copago o va usted al taller que tiene de confianza más barato? ¿Cómo hace usted? ¿Qué? Lo segundo. Mira en internet, pregunta a los amigos, o tiene un taller, va allí. Y eso es lo normal. Para una avería menor. Pues para una avería mayor puede usted establecer un seguro para averías mayores, solo. Y eso seguro, digo que es bastante barato, solo para eso. Entonces, sería copago, pues habría toda una plétora de productos de sanidad, de educación desde todos los niveles. Y al petito igual que para comer. No tiene una oferta inmensa ahora si quiere ir a comer, ahora sale de aquí y vamos a comer. Tiene. Desde ir ahí al percadón que tenía al lado a comprar. Y compra un bocadillo de los que hay aquí. Hasta ir al restaurante más caro que hay en Santiago y pedir la botella más cara que tenga. ¿Tiene allí o no? Traiga las langostas grandes y traiga las cigalas de aquí. No, en alguna cosa así. ¿Tiene sabán esa opción o no? Y usted opta. Igual para vestir, puede vestir desde un saco. Hasta ir allí, a las tiendas de lujo que hay también en Santiago. Así cerca de aquí hay algunas cuantas. Así a comprar ropa de Atamac. No hay nada que impida. Por su fin, mi o de guache. Entonces, ¿cuál es mi pensión? Esa. En cuanto a las pensiones, ¿cómo va a ser el futuro? El futuro previsible será el sistema sueco o el sistema inglés. Estados dando de los impuestos directamente una pensión mínima y el resto cubierto cubierto con prestaciones de corte privado. Sistema de capitalización que pasa que hay una generación que va a surgir en el medio. Ese es tu problema. Pero es bueno que lo sepa. Yo no les digo nada. Yo no trabajo con compañías de seguros ni trabajo con las circunstitivas. Yo digo que es bueno que lo sepa. ¿Y con respecto a las cotizaciones de la seguridad social? No sé si es que me está robando, estoy cotizando una pensión que no me va a pagar. Es que las cotizaciones, es que vamos. Usted paga el impuesto al trabajo y lo paga usted. El patrón no le paga nada a usted. Eso es bueno que lo sea. Bueno, en el caso del patrón puede ser esta. Pero el patrón no le paga nada a usted. Eso lo detrae directamente del sueldo. El patrón cuando hace el cálculo del salario lo hace a nivel global. ¿Tengo que pagar el impuesto social? Se lo quito del sueldo. Tengo que pagar tanto de impuesto de tal. Solo más quitarme uno por uno. Le va a quitándolos parte de parte pero el salario es que cobra usted y ya le quitaron todo eso. Entonces, ese impuesto al trabajo a usted no le da derecho ninguno. ¿Ustedes que tienen derecho? A ver, dígame. Yo sé que llegó... No, no, ¿a qué tiene derecho usted? Tiene derecho... Lo que dice la ley es que tiene derecho a una pensión. Ni cuánto ni cuándo sabe lo que va a cobrar. ¿Por qué? ¿Cuánto va a cobrar usted? Lo que decidan sus nietos en su momento. Lo que decida el montoro de turno en ese momento. Y decidirá las pensiones que van a ser tantas. ¿Qué hace? Va a maquillar con mil trucos. La última reforma entre Zapatero y Rajoy le bajaron las pensiones. De hecho, las suyas y las mías son 35%. Si voy a un chico. Si voy a un... Un chico. Si voy a un rubito. ¿Por qué? Pues haciéndolo de mil formas, ampliando la cotización a toda la vida laboral, aplicando los criterios de sostenibilidad. Solo retrasar los dos años y pecar a bajárselo a un 10. ¿Pero saben por qué? Porque la esperanza de vida desde que se jubila un español son 20 años desde que se jubila. 75, 85 años. O sea, corre 20 años. Si se la retrasan dos años, ¿cuánto reloce la pensión? Un 10%. Solo con eso. Y después con más trucos, con eficientes de sostenibilidad. Hay una serie de cosas que juegan con la ingeniería financiera. Las tasas de revalorización son de 0,25 al año. Pero con las tasas de inflación de dos. O sea, que calcula los plazos. Esto es el estadio de ese mismo mar. Pero normalmente las tasas de inflación es revalorización 0,25, salvo un criterio muy extraño. Tasa de inflación dos. Eso quiere decir una rebaja de 1,75 al año. Hay interés compuesto que aquí algunos no lo saben hacer. ¿Cuánto es eso? A 30 años. ¿Qué? Y sin un chilo. Queda la prisión a la mitad a 30 años y en términos reales canto. Los nominales no bajan. Esa es la expectativa que hacen. Pero ya están lidiando cosas nuevas. Por ejemplo, destopar la cotización. Ustedes cotizan hasta un tope. Por quitar el tope. Cotizan por lo en relación a lo que cobran. Pero van a cobrar siempre lo máximo. O bajar la prisión. Más, más, más. Hay mil formas de hacerlo sin que la gente proteste. Pero la idea será una prisión pequeñita como de subsistencia como las que hay en los países nórdicos y el resto lo tendría que complementar a usted a lo largo de su pleno de la obra. es que nosotros en los de edad mediana ya no estamos avisados. Vamos a cobrar una prisión mala además con unas cosas peores porque estamos en la generación yo estoy en la generación bella y un pura. O sea, como yo hay un montón de millones de españoles y españolas y como yo tenemos hay un montón de muy relativamente muy pocos jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque los jóvenes que tienen que pagar la prisión ya no nacieron. O sea, ya no están, ya no se pueden hacer. Los que me tocan a mí, a los que me tocan a los más jóvenes sí, aún no pueden hacer. Pero los que me tocan a mí, los que me tendrían que sostener a mí ya no nacieron. ¿Qué? Entonces no se dos dragas acá. Entonces el futuro es esto. Habría que hacer algún tipo de transición a un sistema de capitalización. El problema es este. ¿Cómo financiar las pensiones de los que ya están? Tienen que capitalizar de alguna forma. O vendiendo activos o haciendo alguna cosa de ese estilo. Pero digo, yo veo la sanidad principal por ese tipo de medidas. Muy impopulares, no las van a aprobar, pero como no les queda otro remedio, van a tener que hacer. Pero es bueno que ustedes lo sepan. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias.